Hoy al rendir protesta como alcalde de Progreso, reafirmo mi compromiso firme y decidido por las y los progresarios. Mi propósito es claro, trabajar incansablemente por el bienestar de nuestra gente y por el desarrollo de nuestro querido municipio. Progreso es un lugar lleno de oportunidades, un puerto con un potencial extraordinario para ofrecer a Yucatán y a México. Aquí contamos con las que nos distinguen de cualquier otro municipio, una riqueza natural sin igual, una vocación turística que se ha desarrollado día con día y nos ha puesto en el mapa nacional. Y una tradición pesquera que recorre por generaciones y que definitivamente la se ha irá recorriendo. Además, Progreso está cambiando, está creciendo y se está transformando. Nuestro pueblo está abriendo nuevas oportunidades de desarrollo económico como nunca antes. Muy pronto, Progreso aumentará su posición como punto de referencia a un diario, con los proyectos que nos darán mayor conectividad, no solo con México, sino con el mundo entero. Pero lo más importante es que el verdadero corazón de Progreso no está solo en su puerto, en sus playas, en su ubicación o en las oportunidades económicas que se presentan. El verdadero corazón de Progreso es su gente. Gente buena, gente trabajadora, que cada día se esfuerza por salir adelante. Gente que ha convertido a nuestro puerto en un orgullo y a yucateco y un orgullo nacional. Hoy me compromiso más que nunca este trabajo, para las y los progresistas. Por eso necesitamos crear empleos dignos y bien pagados, porque para que las familias progresivas vivan bien, para que puedan tener acceso a la salud, para que puedan tener acceso a una vivienda, para que puedan tener acceso a una pensión digna, una vejez digna. Necesitamos seguir mejorando nuestros servicios públicos, para que cada persona tenga acceso a esos derechos básicos que todos los humanos tenemos, deberíamos tener la oportunidad de acceder. Necesitamos que nuestro puerto vive en paz, de agonía en nuestras calles y dentro de nuestros hogares y con instituciones de seguridad a la altura de lo que necesitamos. El transporte debe ser eficiente y seguro, facilitando la movilidad y la integración de toda nuestra gente. Así mismo, debemos construir una ciudad como Dama, que conserve su esencia, pero que esté a la altura de los retos del futuro, donde la seguridad sea una realidad tangible para todas y para todos. Es momento de ir unidos a un mejor futuro, de trabajar en equipo para lograr el progreso, sean de las y los progreseños. Por ello, reafirmo mi compromiso con todas y con todos ustedes, rescatar el valor del servicio público como la oportunidad y la responsabilidad de atender las necesidades de las y los progreseños. Porque nuestra gente me merece mucho y en este punto, se lo vamos a dar todos. Quiero agradecer profundamente a quienes me han permitido estar hoy aquí, a mi familia, que ha hecho este compromiso junto conmigo, y que me ha apoyado en cada momento. Gracias a mi mamá, Flores, a mi esposa Alexis, a mis hijas, Ana, Sofía, a mi equipo de trabajo, que ha estado firme y impulsándome a lo largo de todo este camino. A todas y a todos los progreseños que creyeron en mí, que manifestaban las turnas y que me brindaban el respaldo y confianza de trabajar por progreso, les doy las gracias. Gracias. Reconezco que este proceso fue complejo y por eso debemos regular esfuerzos. El resultado nos mostró que debemos luchar con un progreso más unidos. A partir de hoy, es momento de cerrar filas y construir un progreso sin divisiones, donde el consenso y el diálogo sean la base para hacer política, trabajando juntos desde los distintos órdenes de gobierno, sin importar por lo que sea. Porque los mejores resultados se logran cuando trabajamos en equipo. Y en esta administración vamos a gobernar para todas y para todos, sin dejar a nadie atrás. Haremos lo necesario para que las y los progreseños les vayan cada vez mejor. Así mismo, reitero mi compromiso de trabajar de manera coordinada con el gobierno estatal entrante y en los proyectos que abonen a que las y los progreseños les vayan mejor. Veo un progreso donde todas y todos nos sintamos orgullosos de vivir, donde cada uno tenga lo que merece. Por eso a partir de hoy, les pido a las y los regidores, reitero, les pido a las y los regidores que estén siempre presentes en las calles, escuchando de frente a las demandas ciudadanas, con humildad, con vocación del servicio. Porque eso es lo que requiere nuestra ciudad. Mucha humildad, servicio. Me comprometo aquí y ahora, como lo he hecho a lo largo de mi trayectoria como servidor público, a que unidos logremos cada vez más cambios para progreso, para los y las progresistas. Nuestro hoy y el cuarto lo merecen y no descansaremos para hacer el progreso un lugar más seguro, más justo y con más oportunidades. Además, me comprometo a gobernar con transparencia y revisión de cuentas, porque la confianza que han encontrado hoy es un honor que asumo con la mayor responsabilidad. Informaré de cada paso, cada decisión, porque el servicio público siempre se debe dar a la gente. Voy a trabajar en equipo con el ácido trabajador del Ayuntamiento de Progreso, para que las tareas que les son encomendadas siempre sean para el beneficio de la gente y con lo necesario para que se realicen. Trabajaré todos los días poniendo todo mi empeño para estar a la altura de la confianza de las y los progreseños que han depositado en mí, su confianza. Y a los que no lo han hecho, les pido un voto de confianza para demostrarles que lo más importante para mí es la gente. Más allá de colores y partidos, convoco a todos los progreseños a trabajar juntos por el futuro de nuestro municipio, de nuestras niñas y nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestras familias, merecen mejores oportunidades de desarrollo, y hacia allá debemos remar juntos para este objetivo. Este es el momento de avanzar juntos, de seguir construyendo puentes entre las y los progreseños, para que podamos ir unidos hacia la meta que todos compartimos, que progreso siga transformándose en el mejor lugar para la vida. Hoy empieza una nueva era en la cual les pido su voto de confianza porque vamos por la unidad y el bienestar de progreso. Denme la oportunidad que no les voy a fallar. En este es nuestro momento y vamos a aprovechar al máximo. Quiero, como reflexión personal, progreso para todos nosotros, elegidoras y elegidoras, ese lugar que para muchos nos vio nacer a otros nos adoptó, pero que definitivamente nos ha permitido desarrollarnos, nos ha podido obtener familias, practicar deporte, practicar las artes, educarnos, ser parte de una sociedad. Ese es el momento en el que juntos debemos aprovecharlo al máximo para dar el servicio, para dar lo mejor de nosotros, para que un oportuno nada nos detendrá. Vamos a darle. Gracias.